Lo que queremos es contribuir a generar una nueva narrativa en torno a conocimiento de frontera que a veces no son de acceso tan frecuente, para así poder generar una fertilización transversal de lo que ellos están haciendo, de las agencias como nosotros estamos haciendo y otros expertos internacionales que vienen de distintas universidades de la región y del mundo. El Grupo BID promueve diálogos presenciales y virtuales que permiten que miles de representantes de empresas sociales, fundaciones, asociaciones, sindicatos, organizaciones de pueblos indígenas, intercambien sus conocimientos para entender mejor las percepciones y preocupaciones de la gente, procesando millones de datos abiertos para comprender las necesidades cívicas en tiempo real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.